Música Tiene 20 puntos y la octava posición la tiene el Atlético Fútbol Club Por fuera, Fortaleza, Orso Marzo y Tigres Para el empate, para el empate de Barranquilla Rocha de entrego Estamos en la historia, Toño Sí Estamos en la historia, ataca el Barranquilla Ataca con Rocha, va Jesús, va Jesús Rocha A ver, para gol, para el descuento Jesús Rocha, gol 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Arco la sacó Mario Subero! Esquina a favor del cuadro del Trujillanos. Rocha, pierna derecha. Arco Sur, tribuna popular. Tribuna principal cobra, pierna derecha, hace una comba, cabezazo. Arriba, salía el portero, tiene que peinarla. Arriba, salía. Arriba, salía. Arriba, salía. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!